Y eso también se valora muchísimo, el hecho de que la gente ya pueda tener ese contacto, más que todo, no tanto, además del contacto que hacía falta, el resultado, Marcela, porque como te decía, no es igual ir a hablar que no tener una acción. El momento en que la prefectura, no solamente Marcela me escucha, sino que está ahí y resolvió, oiga, le cambia la vida a la gente. Y aparte de eso, también me pasa momentos de frustración, ¿no? Donde quiero servir y no puedo. Pero, como por ejemplo, personas que me dicen que sus barrios están tomados por las bandas. Por más que yo pueda la denuncia, por más que le diga al coordinador de la zona, de la policía, ayúdenos, es un tema mucho más complejo. Entonces sí, tiene un poco de frustración en ese sentido. Y dos cosas que he podido palpar muy de cerca, la necesidad gigantesca de solicitudes de empleo. Oh, claro. Es un poquito inevitable eso, ¿no? Ser funcionarios de la prefectura. Y a mí me encantaría darle trabajo a todos. La verdad es que sí, quisiera con todo el corazón decirles que sí. Quiero decir, aquí tenemos dos mil vacantes, vengan a trabajar. Pero lamentablemente tampoco puedo, ¿no? Tampoco puedo porque el límite de la masa salarial tiene que ver también con la eficiencia de la inversión de los recursos de la prefectura. Así que ahí me tengo que llevar un mal sabor de boca. A veces tener que decirles que no puedo ahorita. Pero hemos abierto algunas vacantes y algunas personas que escribieron a audiencias ciudadanas son funcionarios de la prefectura. Que no son mis amigos, quizás no votaron por mí, no les pregunté de qué partido son, pero que escribieron, tenían sus perfiles, altos perfiles y requeríamos ese perfil. Y bueno, mira, hoy son funcionarios de esta institución. Qué bueno. Y eso trae resultados, Marcela, porque ustedes ya rebasaron ustedes y hablo de todos los prefectos y alcaldías los 100 primeros días. Este marco de medición que yo particularmente considero que es muy poco, pero que se realiza y han tenido entre usted, Pavel, Aquiles y muchos otros funcionarios un buen resultado en estos pocos días. ¿Cómo evalúa usted estos primeros más de 100 días ya de la prefectura? ¿Y cuáles son esas cosas que les gustaría, por lo menos cerrando el año, Marcela? Porque obviamente ustedes entraron creo que en mayo, si no mal recuerdo, el 14 de mayo. Entonces, ¿cuáles son esos planes como para terminar este año? Mira, yo puedo evaluarlo como 125 ya, creo, 130 días. Son cosas intensos, muy intensos. Yo no he parado un solo día de trabajar, por si acaso, porque por ahí he escuchado el día de hoy a un dirigente, que se dice dirigente del sector arrocero, diciendo, dígale a la prefecta que trabaje más y que haga menos política. Déjenme decirte qué paso en la prefectura trabajando de lunes a lunes. Y eso es política también, pues. Y eso es parte de hacer política, por supuesto. Y sí, ¿sabes qué? Un poco lo que en mi caso muy particular yo veo a otros compañeros que tienen el sello de la Revolución Ciudadana, ¿no? Tú ves una diligencia en la actuación, el conocimiento de la administración pública, no a la improvisación, una planificación rápida para poder atender a los diversos problemas, pero también con mucha técnica, ¿no?, de no poder ofrecer lo que no puedes cumplir de manera inmediata porque no puedes, porque no te permite la ley. Por ejemplo, yo cuando recorro la provincia, yo tengo un día en la semana que salgo a recorrer cantones específicamente para ver las problemáticas, cómo va el avance de obra. O sea, una de las cosas que yo le comento a los ciudadanos es que está bien que me pidan el puente, que merecen tener el camino vecinal, pero si yo estoy del lado de ellos, le digo que estoy de su lado. Yo estaría igual de indignada con la prefectura si vengo pidiendo un camino vecinal por seis años y no lo han atendido. Pero yo no puedo hacer el camino en 24 horas. Ténganme un poco de paciencia, tengo que contratarlo, tengo que hacer el estudio, tengo que publicarlo al sistema de contratación pública, tengo que adjudicar a un contratista y rogándole a los cielos que el contratista no incumpla. También, porque declararlo incumplido no es tan fácil. Por ahí me escribían, me decían, oiga ya, lo de la draga es una burla. Declar incumplido al contratista. Me encantaría, porque la verdad es que hemos tenido miles de problemas, pero jurídicamente no procede así. Yo tengo que tener condiciones legales, técnicas, que justifiquen el que yo pueda terminar un contrato, por más que a mí me caiga bien o me caiga mal el contratista de turno. De eso no se trata. Porque le tocó con el tema del delgado, ¿no? Me tocó, así es. Yo lo que estoy haciendo es, como decimos aquí en el argot popular guayaco, soplándole en la nuca al contratista y que vaya más rápido, más rápido. Y si usted quiere que yo le pague, tiene que ir más rápido. Y eso, claro, porque la otra opción, Marcela, es...